Música Hola que tal amigos y amigas de tu revista Cari y Anzor TV Te damos la cordial bienvenida a una edición más de esta tu revista Gracias por acompañarnos, está con ustedes Noel Aguilera Muchas gracias a ustedes que cada semana nos ven desde Facebook En la página de la revista Cari y Anzor TV Y también en la página de Facebook de Noticinco Te recuerdo que nos puedes buscar en los canales de Youtube Aparecemos como Huracán Nicaragua y en el Youtube de Yesilet Enrique Sotelo Muchas gracias y como ven hoy traemos una dinámica diferente Hoy abordaremos el tema acerca de la estabilidad emocional Que nos está ocasionando estrés y ansiedad en estos tiempos críticos de COVID-19 Gracias a todos ustedes que nos ven en los territorios a través de los diferentes canales Bienvenidos a esta nueva edición, está con ustedes KDP Damos inicio Música Bienvenidos Damos inicio con este tu segmento Huracán al día Las universidades miembros del CNU han implementado las medidas de prevención ante el COVID-19 Huracán es una de ellas Veamos a continuación el siguiente video acerca del ejercicio Que se hace desde la Comisión de Comunicación del CNU Ante la pandemia del coronavirus Las casas de estudio de educación superior del Consejo Nacional de Universidades, CNU Implementan una serie de medidas para evitar la propagación del COVID-19 Cuidamos de la salud y el bienestar de la comunidad universitaria nicaragüense Acatando las recomendaciones sanitarias establecidas por las autoridades de salud Música Porque si nos cuidamos en las universidades, protegemos a la población en general Música La mejor prevención está en nuestras manos Música Y continuando con más información Hoy conoceremos sobre el Centro de Resguardo de Archivos del Área de Registro Académico De los Cuatro Recintos y las Cuatro Extenciones de Huracán en Recinto Pilgui La comunicadora Neylin Calderón nos trae la siguiente información En el recinto Pilgui se encuentra ubicado el Centro de Resguardo de Archivos del Área de Registro Académico De los Cuatro Recintos y las Cuatro Extenciones de la Huracán Ahí se pueden encontrar títulos, monografías, tesis, actas de defensa, entre otros documentos importantes de la institución Este es un centro de resguardo que se construyó, valga la redundancia, para resguardar documentos físicos O sea, los expedientes de los estudiantes de toda Huracán También de Pilgui De Pilgui, bueno, sus expedientes de estudiantes y de todos los recintos Los expedientes de títulos y otros expedientes de los estudiantes que manejan rectoría Libros de actas, libros de registro de actas, de calificaciones, libros de registro de títulos Eso prácticamente ¿Por qué en el recinto Pilgui? Se decidió aquí porque aquí donde está la dirección de registro, por eso Aunque se tiene planeado, pues a futuro construirlo en otro de los recintos Para que también vayan resguardando toda la información que tenga Porque cada año nosotros producimos muchos documentos en físico Y tenemos que resguardar Ya la universidad tiene 20 años Y tenemos en cada registro hay demasiados documentos Ya no dan abastos en las oficinas de registro Es por eso que poco a poco se va a ir construyendo un centro de resguardos Para la revista Caribbean Sol TV, les informó Neylin Calderón Y seguimos con más información en tu revista Caribbean Sol TV Hoy en tu segmento de esencia comunitaria Huracán felicita al municipio El Tortuguero por su 24 aniversario Veamos el siguiente video El 27 de mayo de 1996 fue fundado mediante la ley 221 El municipio de El Tortuguero, perteneciente a nuestra costa Caribe Sur Los primeros habitantes de El Tortuguero pertenecían a la etnia Ulúa Actualmente en este municipio, cuya cabecera es Nuevo Amanecer Predominan los idiomas español y misquito Las principales actividades económicas de la zona son la ganadería y la agricultura Así como el comercio informal Hoy, a 24 años de su fundación Huracán felicita a este hermoso municipio de nuestra costa Caribe Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Continuamos con más de este tu segmento esencia comunitaria En el marco de las tareas de protección a la población Efectivos de la Fuerza Naval Caribe Brindaron protección y seguridad al arribo de los buques mercantes El 21 de mayo de 2020 En el marco de las tareas de protección a la población Efectivos militares del Distrito Naval Caribe De la Fuerza Naval del Ejército en Nicaragua Brindaron protección y seguridad al arribo del buque mercante Charlot Con bandera de Antigua y Barbuda En los puertos de El Blof y Arlemsiu Región autónoma de la costa Caribe Sur Procedente de la isla San Andrés República de Colombia Con ocho tripulantes y 343.525 toneladas de mercadería en general Durante el arribo Los efectivos militares cumplieron con las medidas de protección Orientadas por el Ministerio de Salud para prevenir el COVID-19 El Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército en Nicaragua Cumple sus misiones y tareas Todo por la patria En la defensa de la patria y la institución Firmeza y cohesión El 27 de mayo de 2020 En el marco de las tareas de protección a la población Efectivos militares del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua Brindaron protección y seguridad al arribo del buque mercante Jean Caribe Con bandera de Antigua y Barbuda En los puertos de El Blof y Arlemsiu Región autónoma de la costa Caribe Sur Procedentes del puerto Everglay, Florida, Estados Unidos de América Con 10 tripulantes y 358.227 toneladas métricas de mercadería en general Durante el arribo, los efectivos militares cumplieron con las medidas de protección Orientadas por el Ministerio de Salud para prevenir el COVID-19 El Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua Cumple sus misiones y tareas Todo por la patria En la defensa de la patria y la institución Firmeza y cohesión Gracias por acompañarnos en tu segmento Plantando Huellas El Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario Intradec Recinto Blufis Realizó feria de medicina tradicional En la que promocionó las propiedades curativas de las plantas Para combatir enfermedades virales Así como para fortalecer nuestro sistema inmunológico Esto de cara a combatir el coronavirus Veamos Con el objetivo de promocionar las propiedades curativas y paliativas de las plantas En cuanto a la prevención de enfermedades virales Y el fortalecimiento del sistema inmunológico De cara a combatir el coronavirus Desde el Intradec se realizó una feria medicinal Ahorita que estamos enfrentándonos a la pandemia del COVID Y tenemos el huerto que llamamos nosotros Farmacia Viva Estamos aprovechando para compartir con todos los trabajadores de Huracán Sobre el beneficio de las plantas medicinales Entonces lo que hicimos era Revisar tanto en documentos Como en la vida real con los médicos tradicionales Para así indagar un poco sobre cuáles son las plantas que sirven Para aquellas enfermedades Que están estrechamente relacionadas al COVID-19 Entonces lo que hicimos era encontrar De que teníamos plantas en nuestra farmacia viva Para la tos, para gripe, para fiebre Para infecciones pulmonares Para fortalecer el sistema de defensa del cuerpo Y optamos a hacer una pequeña feria Y compartir con todos No solamente el medicamento Como tal Pero también la información Y lo que vamos ganando de la venta Iría directamente para apoyar al mantenimiento del huerto Entonces estamos haciendo en sí Una promoción de la salud Y fortaleciendo el huerto La venta medicinal se hizo posible Gracias a la farmacia viva Con que cuenta el Intradec Que es cuidada por el equipo de este instituto En conjunto con un sabio de la medicina tradicional La ruda esta Esta es la ruda En el mercado Cuatro ramitas Esta valen treinta cordas Esa para qué sirve Para cuando a los chavalos les pegan calor Los tiernos Esto se va compuesto con el tabaco La memocada y el guaro Esto se hace un compuesto en una botella Y cuando hay chavalos así que están atacados Que les pegan calor Usted lo agarra y lo desnuda Y se echa una buchada en la boca Le hago desnudito en el pechito Lo rucea y después lo voltea a la espalda Y después otro rucea Y después le hagan las dos nalgadas Él se asusta y ya deja eso Y se le quita Y se le quita un solo Mira que bueno es eso Tiene un sinnúmero de plantas medicinales También tenemos algunas ornamentales Es importante saber que las ornamentales Nos ayudan a mantener En sí por la visita de las mariposas Nos ayudan a mantener la polinización de las plantas Aquí tenemos derruda Sacate de limón Orégano fino Orégano grueso Papaya Menta Aguacate Mango Banano Plátano Un sinnúmero de plantas También hemos sembrado yuca Que tenemos unas cuantas matas de yuca Hemos plantado Melón Y Pijibay Mango Palmas de coco Kikiske Un sinnúmero de plantas Tanto Alimentaria Como medicinales Y ornamentales Todo con el propósito de Garantizar Una tradición De nuestros ancestros Y así mantenernos cerca a la naturaleza Bueno el mantenimiento y el cuido A este huerto medicinal Es importante Para poder ofrecer Medicamentos Otros alimentos de calidad El encercamiento también es importante Porque muchas veces pueden entrar animales Especialmente los perros que a veces orinan Entonces mantenerlo con un cerco Bien construido Con un buen cuido Limpiarlo como se puede ver que está bastante limpio Es garantizar plantas de calidad A nuestra población Tanto estudiantil Como a la población de Bluefield Aquí trabaja el señor que tenemos Que está apoyando en el cuido Pero también el equipo del Intraven Nos reunimos dos veces por trimestre Para garantizar que estas actividades Se vayan realizando A como se vaya programando En el plan de trabajo de la UF Gracias por continuar con nosotros Hoy te traemos la reseña histórica De Blanca Estela Arauz Pineda Quien en vida fue esposa Del general Augusto César Sandino Veamos Blanca Estela Arauz Pineda Nació en el departamento de Ginontega El 25 de mayo de 1909 Hija de Esther Pineda Rivera Y Pablo de Jesús Arauz Rivera Desde temprana edad Aprendió de su padre El oficio de telegrafista En febrero de 1927 Conoció personalmente Al héroe nacional general De hombres libres Augusto C. Sandino Cuando llegó a San Rafael del Norte Al mando de los montañeses En marzo del mismo año En el marco de la guerra Constitucionalista Desde la oficina telegráfica Ubicada en su casa Apoyó el intercambio de comunicaciones Entre jefe de los montañeses Y las fuerzas liberales Quien se identificó Con la causa de la lucha E ideas libertarias Del general Sandino El 18 de mayo de 1927 Contrajo matrimonio eclesiástico Con el general Augusto C. Sandino En el templo de San Rafael del Norte Desde su oficio de telegrafista Se integró a la lucha Contra la intervención militar estadounidense Colaboró en el mantenimiento De las comunicaciones Logística Obtención de información Sobre ubicación Y despliegue De las fuerzas invasoras Y de la Guardia Nacional Las cuales transmitía Al jefe supremo Del ejército defensor De la soberanía nacional De Nicaragua El 6 de octubre de 1927 En misiva dirigida Por el general Sandino A su esposa Blanca Manifestó El amor a mi patria Lo he puesto Por sobre todos los amores Y tú debes convencerte De que para ser feliz Para que seamos felices Es menester Que el sol de la libertad Brille en nuestra patria Los piratas Se irán de nuestro territorio Y ni ellos mismos Podrán dar después Una explicación De lo que se les obligó A derrotarse Nuestro triunfo Será providencial El 2 de marzo De 1929 Fue capturada Y apresada Por primera vez Siendo trasladada A Managua Y días después Fue liberada Posteriormente En junio De 1930 Fue nuevamente Capturada Junto a su madre Y recluida En la cárcel A 21 de León Considerada Uno de los peores sitios Para guardar prisión Tras su liberación Se trasladó Al Cerro del Chipote En Nueva Segovia Para integrarse Directamente a la lucha Fungiendo a partir Del 12 de marzo De 1931 Como secretaria De la oficina Del cuartel general Y luego como ayudante Del jefe supremo Del ejército defensor De la soberanía Nacional de Nicaragua En 1932 En cumplimiento De instrucciones Del general Sandino Se trasladó Desde el cuartel General El Chipote Hacia San Rafael del Norte Para mantener Intercambios De comunicaciones Entre el general Sandino Y el doctor Sofonía Salvatierra Delegado del gobierno De Nicaragua Y representante Del grupo patriótico Lo que constituyó Un paso fundamental En la firma Del convenio de paz Durante el cumplimiento De esta misión Fue encarcelada Por la guardia nacional En San Rafael del Norte Tras su liberación Pese a su estado De embarazo Y delicada salud Siempre tuvo Una participación Activa en las comunicaciones Que antecedieron A la firma Del convenio de paz El 2 de febrero De 1933 Durante la lucha Contra la intervención Militar estadounidense Blanquestela Arauz Pineda Se destacó Con sus ideales libertarios Brindando un significativo Oporte para la victoria Del ejército defensor De la soberanía Nacional de Nicaragua El 2 de junio De 1933 Falleció Al dar a luz A su hija Blanca Segovia Sandino Arauz Siendo sepultada En el cementerio De San Rafael del Norte En Ginoteca El 4 de octubre De 2011 El comandante En jefe Del ejército De Nicaragua General de ejército Julio César Avilés Castillo Instituyó el cuerpo De transmisiones Con el nombre De Blanca Estela Arauz Pineda El 6 de marzo El 6 de marzo de 2015 La Asamblea Nacional De la República De Nicaragua La declaró Heroína Nacional El ejército De Nicaragua Rinde honores A los héroes Nacionales Todo Por la patria En la defensa De la patria Y la institución Firmeza Y cohesión Continuamos con más Esta vez en tu segmento Diversidad Intercultural Veamos la entrevista Realizada a la maestra Antonia Macoy Coordinadora Del Centro de Investigación E Información De la Mujer Multietnica CEIM Que realizó Cineforo Con estudiantes De Ingeniería Agroforestal Sobre la sensibilización A la no discriminación Hacia la comunidad LGBTI Veamos Bueno Esta actividad Que tuvimos hoy Es un Cineforo Que tuvimos Con los estudiantes De Agroforestal El primer año Y el tema Del Cineforo Era sobre El Día Internacional De la No violencia Contra la Homofobia Y la transfobia El objetivo Del Cineforo Era un poco Crear conciencia Sobre Este tema De la Forma de Discriminación Contra la Comunidad LGBTI Precisamente La homofobia Y la transfobia Y Ir creando Podemos decir Esa conciencia En los estudiantes De esta tolerancia Esa El compañerismo Porque sabemos Que dentro De la universidad Tenemos una diversidad Y una identidad Diversidad De identidades Tanto étnicas Como Identidades sexuales Podemos decir Y dentro de eso Entonces tenemos A la comunidad LGBTI Y desde la universidad Es un trabajo Que se viene haciendo En el Enfocado A la no Discriminación Y la no Violencia En principio Hacia esta comunidad De la LGBTI Pero también Hacia el resto De la comunidad Universitaria ¿No? Se hace esta actividad En el marco Del proyecto Descolonización Y despatriacalización Como una acción más De que financia Podemos decir Este proyecto Que se desarrolla Entonces Desde el CEIM Pues Se vio Una buena Apertura Una buena Aceptación Hacia el tema Y tuvimos También Una buena Participación Son muchachos Muy jóvenes Desde el primer año Vienen de una secundaria ¿No? De jóvenes También Y también Han recibido Algunas temáticas Alrededor Del tema Que discutimos Hoy Entonces Se ven un poco Sensibilizados Y conscientes Con el tema Hubieron muchas Preguntas Aportaciones Inquietudes Y bueno Se les fue aclarando En la medida En que fuimos Estuviendo En la discusión Sobre el tema Por ejemplo Preguntaban Si se nace Si se nace Siendo gay O lesbiana O se hacen ¿No? En el transcurso De que Se van Creciendo En su niñez Adolescencia Y adultez Y obviamente No se hace Sino Se nace Con 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 Esa identidad Entonces La importancia Es Cómo Cómo Logramos Aceptarlo Como sociedad Como comunidad Universitaria Como familiares Porque Nadie Quiere hacer Ser Algo En que te van A discriminar Toda la vida ¿No? Por lo tanto La persona Gay La persona Lesbiana La persona Trans Usualmente Nacen así Pero se lo van Se van Identificando Con su identidad Sexual En la edad De la adultez Más que todo Porque Ya se Pueden ser Discriminados En su familia En su contexto Donde Estudian La primaria La secundaria Hasta en la universidad Y hasta lograr El momento En que ellos Logran Esa identidad Plena Y tomar Entonces Yo tengo que decir Esa valentía De poder Decir Realmente Lo que soy O lo que son Y o lo que somos ¿No? Amigos de tu revista Caribe en Sol TV Continuamos con más En este tu segmento Diversidad Intercultural Estaremos conversando Acerca de la estabilidad Emocional Sabemos que La situación actual Del COVID-19 Ha generado Tensión y estrés En la sociedad Muchachos ¿Ustedes qué opinan Acerca de esto? El simple hecho Que estemos Atravesando Por esta Pandemia Y por esta crisis Sanitaria A nivel mundial Nos genera Estrés De gran manera El simple hecho De saber Que cada día Tenemos que Combatir esto Cada día Tenemos que Cuidarnos Tomar todas las medidas Cuidarnos a nosotros Cuidar a nuestros seres queridos Cuidar a nuestras amistades Eso nos genera Estrés de gran manera Así es Y muchas veces Los medios de comunicación Aportan en gran manera En gran manera Lo que es el estrés Debido a que Es cierto que Tenemos que estar Informados Pero muchas veces Demasiada información Como que Trauma a la persona Y eso lo hace Hasta muchas veces Llegar a sentir síntomas Cuando uno Todavía no lo tiene Sabemos que Sabemos que Es muy importante También seguir Lo que son Las medidas De prevención Con esto También aportamos A nuestra salud Emocional Porque si estamos Siguiendo Cada una De estas medidas Que se han estado Informando Pues contribuiremos A que A mantenernos Sanos Pero también No caer En el descontrol En Huracán Los psicólogos De Huracán Han estado Realizando Algunos Mensajes Y ejercicio Para contribuir A esta estabilidad Emocional La psicóloga Marsha Cuadra Compartió Acerca del ejercicio Llamado Ahora es cuando Me necesito Más que nunca Acerca de este ejercicio Muchachos Ustedes Que piensan Con esta frase Ahora es cuando Me necesito Más que nunca Todos conocemos La La Famosa frase O que muchas veces La implementamos O la usamos A la hora De compartir Fotos O algo así Me amo A mi misma Entonces Ahora es cuando Me necesito Significa eso El hecho De que Yo me apoye A mi misma Es una manera De Quitarme Ese Tres de encima Es una manera De recordarme De que todo Va a estar bien Hace poco Me contaron Un relato Sobre una Persona Que tuvo COVID-19 Y esta persona Dice que siempre Estuvo positiva En su mente Decía que ella No tenía nada Teniéndolo Es decir Su parte psicológica Ella la estaba Enriqueciendo Por cosas positivas Ella decía Que ya no lo tenía Que ya no lo tenía Y así pasó Sus 21 días En el hospital Y ahora ya está Dada de alta Y está recuperada Por eso mismo Porque en su mente Ella siempre tuvo El positivismo De que iba A salir De esa situación Y eso es parte También de lo que Se nos cuenta En este ejercicio Que lleva por lema Cuidar de mi salud mental Es cuidar mi alma Les vamos a compartir Un poco acerca De los pasos Y pues aquí también Vamos a debatir Un poco acerca De estos pasos De este ejercicio Uno de ellos O el primero Dice que es Hablar conmigo Y decir Este momento Es mío Me doy permiso Para leer esto Y comienzo ahora Es decir Cuando nosotros Iniciamos Este proceso Para relajarnos O refrescar nuestra mente Es un momento En el que me estoy Dando el permiso De autorreflexionar Yo misma Y decir Que es lo que me está Afectando internamente No solamente Con la cuestión Del coronavirus Sino en muchas situaciones Que en ocasiones Nos provoca estrés Es importante Mencionar De que Estos ejercicios Se hacen En tu intimidad En la intimidad De tu cuarto O en la intimidad De tu casa Si tienes la oportunidad De hacerlo En la intimidad Con tu familia Es importante Mencionar esto Porque El hecho De Concentrarte Y decir Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Dice Jocelyn Me permito Leer esto Una de las mejores Maneras Que podemos tener Para Para relajarnos Es leer la Biblia Y leerla En familia Creo que Es el libro Más sano Que se puede leer En estos momentos Y si bien sabemos La mente Es demasiado Poderosa Entonces pues Si uno está Siempre Con eso En tu mente Creo que No te permití Tener el acceso A las cosas positivas Que podemos tener En este momento Que estamos viviendo Porque es cierto En gran manera Afecta la parte psicológica Porque caminamos Con miedo Vamos A cierto lugar Queremos estar Queremos estar Más distante Queremos Que ni siquiera Nadie Se nos pase A la orilla Porque tenemos Ese En la mente Tenemos que Que cualquier persona Puede andarlo Pero de igual manera Tenemos que pensar Positivamente Y esta parte psicológica Este También nos afecta Porque caemos En la discriminación A las demás personas Como vos ya mencionabas No quieres que nadie Se te acerque Y pues tal vez No es el caso De que la persona Este enferma O tenga algo Pero si se siente Incómodo El ir por la calle Y que la gente Se te vaya corriendo El que se vaya apartando O no querer tener El contacto con los demás Y pues eso También es parte De nuestra De nuestra mente Si nosotros Todo el tiempo Mantenemos esa idea Negativa O esa idea errónea De estar pensando Que todo mundo Te puede contagiar Pues nos afecta También el día a día Bueno ya para finalizar Esta sesión Que hemos tenido En reflexión Con nosotros mismos Acerca de lo que Que nos hace daño En los pensamientos Negativos Que afectan Nuestra estabilidad Emocional Nos plantea La psicóloga Repetir Estas siguientes palabras Soy bendecido Próspero Redimido Perdonado Talentoso Creativo Seguro Disciplinado Enfocado Preparado Calificado Motivado Valioso Libre Determinado Equipado Capacitado Aceptado Y aprobado Soy hijo de Dios Todopoderoso Me convertiré En todo lo que fui creado Para hacer En el nombre de Jesús Amén Esto lo plantea ella Y es citado Por el pastor Joel Austin Un pastor norteamericano Bueno y para finalizar Quiero recordarle A la teleaudiencia Que nosotros Somos los que decidimos Si algo nos afecta O no Todo está En nosotros Nosotros Somos los que estamos Directamente conectados Con nosotros mismos Para decir Si esta situación Nos va a afectar De manera positiva O de manera negativa Claro y siempre recordándoles Que tomen las medidas Necesarias Para Para combatir Lo que es el COVID-19 Y de igual manera Tener la fe en Dios Que nuestras familias Van a estar bien Y siempre Pidiéndole al portal La protección Así es Esperamos que haya sido De su completo agrado El día de hoy Esta revista Y también Que haya aportado Este espacio Que tuvimos De reflexión Con ustedes Te recuerdo Que nos podés buscar En las plataformas virtuales En Facebook Aparecemos Como revista Caribbean Soul TV También nos podés buscar En la página de Facebook De Noticinco Y en los canales De Youtube Huracán Nicaragua Y en el Youtube De Yesilet Enrique Sotelo También agradecemos A todos ustedes Que nos vieron En Rosita Visión Canal 7 Telecina Canal 28 En el Canal 5 Canal Comunitario De Bilwe Canal 22 Voz e Imagen De la Autonomía Canal 17 Nueva Guinea Y Canal 3 De Bonanza Muchas gracias A todos ustedes Por acompañarnos Que acompañó Heidi Ben Nos vemos En nuestra próxima edición Y gracias a todos ustedes Que nos sintonizan Cada programación De nuestra revista Caribbean Soul TV Les acompañó Noel Aguilera Estuvo con ustedes Jocelyn Flores Será hasta la próxima